Yo lo amo y las gracias le doy Por ese gran amor que el Señor tuvo por mí Y yo lo amo, las gracias le doy También porque el Señor me amó con ese gran amor El Señor es mi Redentor Vino a la tierra Y para salvarme El Señor todo odió Ese gran amor de la cruz Él vive muy dentro de mí Mi Señor que me amó tanto Y yo lo amo, las gracias le doy El Señor es mi Redentor Vino a la tierra Y para salvarme El Señor todo odió Ese gran amor de la cruz Él vive muy dentro de mí Mi Señor que me amó tanto Y yo lo amo, las gracias le doy Es su amor